¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo me da la cámara? ¿Ah, no? ¿La voy a ver las llaves de tu camioneta? Sí, las tiene Carlos. ¿Carlo? No, yo te las vi a ti, man. Te las saco de la cámara. ¿Ahorita? Ah, mira, están ahí en la bolsa. Cierra la bolsa de la computadora y hay una bolsita. No, déjame tomar una. No, no, no. Vídeo acá. Digan salud, por favor. A ver, Rubén. Salud. Eso, los dos. Hoy, salud. Hoyito. Estamos en Chachalacas. Ve a mi radio. Aquí viene Poncho. Hello. No, 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 no. Nada más vean cómo sufrimos aquí en Chachalacas. Él nos habló que había botella de tequila. No hagas caras. No, no eruptes. Mi amor, no te metas tan allá. Puedes estar, pero no allá. Este es un grupo de parroquianos. ¿Qué onda? La sección de los borrachos. Digan adiós. Digo, digan hola. De los más felices de hoy. Así se las gastan. Oye, te pusiste una máscara de aquí para abajo. No, qué pedo, güey. Gracias. ¿Puedo, Juan Juan Juan? Oye, hay camales que no podían ir camales. Evo. ¿Tienes que lavar con agua? Sí, ahorita. Porque ahorita se va a venir a no van a jalar los baleros. Sí, hoy. Oye, ¿te traes tres vasitos con hierros? O cuatro. Oye, con hielos, güey. ¿Dónde vas a entrar los hielos, güey? Nos despedimos desde Chachalacas. ¿De dónde vas a entrar los hielos, güey? ¿De dónde vas a entrar los hielos? ¿De dónde vas a entrar los hielos, güey? ¿De dónde vas a entrar los hielos, güey? Bueno.